Yo no cuido nada, yo voy a robar el buff Uh, esta la luxa, te la concha de su madre ¿Viste paso? No, no Y la vuelta en circulos El manca de mierda, afado el costo Oh, oh, esto Oh, creo que te coge Ahí te va la manito Oh, fuck, ahí lo va Mamamos todo Como mori Ah Igna todavía está muerto Oh, quiero desviar fechas No, te cagaron en el vacío ¿Cuál es el animal que está dos veces más muerto que Igna? Igna El bronce ¿Cuál es el método? ¿Qué crees que ella está muerto? No, lo que yo iba a decir A los dos chavones que yo le instruí en LOL Son actualmente No, uno es Platino 3 El otro es Oro, que acaba de subir ¿Y vos qué sos? Yo soy un Raider Soy una verga Llamando a todas las unidades Weeweewee ¿Qué pasa esto? Llamando a todas las unidades Nilux Tenemos un atraco de bronce Tenemos un atraco de bronce Si puyamos una línea Si puyamos una línea Creo que nos están viendo ¿Qué hacemos? Mierda, me cago en la bosta AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Que un negro de mierda que sos Pude pegar tanto la arriba ah si te escopo de mi putito! putito? nooo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puedes tener 28 armas Una hacha Una hacha Si, a mi eso del ping Si Escusa Vuelvo cero Vuelvo, vuelvo a Escusa No Lompiste igual Vale Inevitablemente Es un 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 hecho ¿Y se hacemos grabar? No 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 Es que morí de camina, es que morí de camina, es que morí de camina Andate No, no, no te lo voy a dejar morir De repente No 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 Trabajo muy duro Como un esclavo Vídeos hago Tengo un calambre Bebo shampoo Yo soy muy guay Choreo información Juego por la Por la interna me muero I am machine I am machine I am machine I am always